Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el capítulo 15 de Skylanders Trap Team Continuamos como siempre en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio, nos encontramos en la academia Y desde aquí vamos a dirigirnos a hablar con nuestro querido amigo Flynn para dirigirnos hacia el siguiente nivel Así que raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos, vamos a hablar con él, venga, vamos allá Oh, ¿te puedes creer que Chaos venga con nosotros? Nunca lo habría imaginado, supongo que le tiene cariño a esa fábrica Willy King, ¿listo para ir a echar un vistazo? Por supuesto, vamos allá De acuerdo, abrochaos el cinturón de seguridad Skylander y Chaos, hoy escribiremos un capítulo de la historia de Skylands ¡A BOOM! ¡Oh, ahí está! Mi vieja fábrica de Willy King Madre decía que nunca podría hacer amigos, pero le demostré lo contrario He hecho miles de ellos ¡De madera! ¡Espera! ¿Qué ha pasado con mi fábrica de Willy King? No sé, la idea de que crees amigos de la madera aún me pone los pelos de punta ¡He visto suficiente! ¡Te ordeno que me bajes de una vez! Vale, ya estamos Oye, Mendón, ¿de dónde y cuando estés por allí podrías traerme unos churros? ¡Te lo he dicho mil veces, Flynn! ¡En mi fábrica no hay churros! No me extraña que no tuvieras amigos En fin, ¡nos vemos! Siempre nos deja el suelo ante el peligro, ¿eh? ¡Qué va la gente! ¡Un pajarito! ¡Hola, pajarito! Musicote, musicote, musicote Lo he dicho ya un millón de veces y no me cansaré de hacerlo, chicos Me caí un poquito para que disfrutéis de la música Es que... es buenísimo, en serio ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? Se parecen al Pit Boy de Fallout Bueno, ya hablaremos Lo tendré en cuenta, ¿vale? Si podemos capturarlo Veremos Ahora continuemos avanzando Sigamos a Chaos Que ya no sé dónde está Chaos Ya Chaos Ahí está al frente, madre mía Que no lo veía, lo siento Tengo que jugar con esto, supongo Doctor Crankase Puede que tenga la fábrica cerrada Pero conozco una entrada secreta Clamseng siempre se olvida la llave Por lo que hice que excavara este túnel subterráneo Me colaré y abriré la puerta desde dentro Nos veremos allí, Sky Tonto Perdón, amigo Lo que tú digas Bueno, voy a poner esto por aquí Y después voy a cambiar de personaje ¿Vale? Porque este lo tengo bastante subido A snapshot Y yo creo que ya va siendo grave Que suba un poquito más a los otros Sobre todo a los nuevos que tengo Así que lo vamos a quitar Con vuestro permiso Vamos a poner al señor Blaston este O como se llame ¡FURIA PODEROSA! ¡FURIA PODEROSA! Perdón por el grito Es que me he emocionado Entonces Vamos a ver aquí dentro Que hay por curiosidad Más que nada ¡Hombre! Otro hombre de estos extraños El nuevo amo Guarda el dinero En lugares extraños Como detrás de la puerta Pero es imposible Abrir la puerta Créeme Lo he intentado ¡Hombre! Imposible 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 No será Habrá alguna forma de abrirla Digo yo Si no No tendría sentido Eh No Pues no sé Habrá que buscar la forma de abrirla Chicos Ya Ya vendremos en otro momento Y ahora Vamos a Subir por aquí Si nos dejan Empujar la siguiente caja Ya seguir avanzando En busca De secretitos ¿Qué se cuenta usted? Buen hombre Extraño Esta fábrica Ha cambiado de manos El nuevo amo Es más antipático Que el anterior Pero huele mucho mejor ¿Quieres accionar El interruptor? Adelante Será divertido Pues vale Pero antes Ya sabes que soy Una persona curiosa Aunque dicen Que la curiosidad Ha matado al gato Pues a mi Me apetece Darme una vuelta Bueno Pues parece que no hay Nada de interés Salvo la radio Así que Vamos a activar El interruptor Y a ver Que pasa Soy incontenible Oh oh Vale Ey 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 Uy Que justito Bueno Aquí soy más fuerte Porque es una zona Para Scale under De fuego La clave Es obviamente Meterse por aquí Ahí Ahí Uf Sub de nivel Sí señor Más madera Así me gusta Me la juego Un poco lento El personaje Como siempre os digo Pero bueno Es lo que hay Oh Como mola Las habilidades nuevas Que no las Toma ya Perdonadme Que me he golpeado Contra Y todavía no las había probado Experiencia gratis Es que A este ritmo Si no me dejan avanzar Vamos mal Vale 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 Hay que darse prisa Toma ya No, no, no Espérate 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 Que la lío Y Ahora con esto Atención Propulsión Toma ya Oye Otra vez Quieto Parado Esto me recuerda Al típico nivel De crash Hay que moverse Un poquito más A ver si pillo Algo de comer Por ahí Que si no Pizza Me encanta la pizza Ya lo sabéis No juguéis con la pizza Chicos No se supone Que deberían de quemarse Quemadlos Hombre Móvete Que te funden Dios Que chungo Si pudiera quedarme quieto Un poquito Pues podría Reventarlos Un poquito más Vale Sube de nivel Otra vez Menos mal Ah Vale Acabo de pillar algo Creo Puedo hacer esto Puedo dar la vuelta ¿Veis? Hacer un círculo Completo de fuego Tenemos un poquito Tenemos un poquito De pizza ahí Vamos a reservarlo Vamos a reservarlo Por si acaso Nos hace falta ahora Cuando acabemos el combate Porque si no Nos van a Fantástico Uh Cuidado Creo que voy a subir Otro nivel Más Sí, 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 sí Antes de que acabe el nivel Vamos a subir otro nivel Yo complicándome la vida Y me podría subir aquí ¿Sabéis? Eh, hoy toca sacar la basura Por eso has salido tú, ¿no? Tú, tú Oh, es de fuego No voy a poder capturarlo Bueno, si me quedo aquí Todo el rato Amigo mío Vale No, no No es tan fácil Sí, bueno Puedo subir y bajar Y ya está ¿Veis? Me sube abajo Y me cubro Cuidado, cuidado Que me ha pillado el truco ahí Mala gente Me ha pillado el truco Acabo con él, Tony Sí Scrapshooter derrotado Scrapshooter No puedo capturarte No tengo Fuego en el portal Para atrapar al villano Entonces, colega ¿Quieres a un tirador de primera En el equipo O a unos mantas? Bueno Yo quiero un tirador de primera Pero no tengo trampa Amigo mío Lo siento Y sube de nivel otra vez, chicos Scrapshooter Vale Sube de nivel Con lo cual No sirve de nada Ahora que pelle la pizza Pero para no dejarla aquí Porque no me gusta Tirar la comida Pues La pillo Y bueno Pues Vamos a continuar ya, chicos No podemos seguir hacia atrás Obviamente Aunque lo hubiéramos pillado No podríamos volver atrás Y usarlo con Con los Personajes de madera Esos Esos trenes deben de llevar Materias primas Al ejército de Crankase Mis materias primas Vuelve aquí Vamos a recuperar A conseguir un poquito De dinerito, chicos Porque tenemos que seguir Mejorando este Se nota, ¿eh? Se nota que lo hacemos más fuerte Porque al principio Cuando lo puse la primera vez Me lo mataban en nada Y ahora como que tiene Un poquito más de resistencia Todo hay que decirlo Se nota bastante ¡Sí! ¡Uy! Ahí me la jugo mucho Mira, perfecto Si no paran de venir trenes Yo encantado Uso mucho esta Pero es que es la que mejor va Cuidado que te caes, Tony Vamos bien Vamos bien ¡Me la juego! ¡Uy! ¡Qué gusto! ¡Déjame entrar ahora mismo! ¡Caos! ¡Qué bueno! ¿Os acordáis que en el Super Chargers Lo tenía disponible Para usar, ¿sabéis? Que de hecho era un regalo Exclusivo por reservar el juego Y lo pude usar en la serie De Super Chargers Tenéis la serie Si no me equivoco O sea, no sé si os la he puesto En la descripción del vídeo Ahora que lo pienso Era mi intención Poneroslas Pero no sé si lo llegué a hacer Tengo que mirarlo Y si no lo he hecho Pues subsanar ese error Y ponerloslas Y si no, tranquilos Que las tenéis En la descripción del vídeo Los villanos Son más fuertes En esta zona ¡Ey! ¿Esto qué es? ¡Oh, vale! ¡Oh! Era el secretito ¿Eh? ¡Qué escondidillo Se lo tenían! Bueno, a salir Pillamos eso Pillamos la mariposilla Primero Zafiro lado Barra mariposa ¿Y esto qué? ¿Qué tal? ¿Hay tiempo para una partidita rápida? Ya sabéis que son dos minutos, tres Áldela, venga Eso es una propuesta Una propuesta Es juguemos a Sky Al Sky Stone Y si me ganas Pues Pues te doy algo A buenas horas Mangas verdes Venga Voy a jugar con las cartas Estas que vienen de Predefinidas ¿Vale? Él tiene 13 Y yo tengo 10 Genial Ronda 1 Vamos a ver Ya sabéis que soy un paquete Jugando a esto Bueno Por lo menos no me hace daño Justo la que iba a usar yo ahora Justo la que iba a usar yo Contra él En la parte de arriba Es que me va a hacer daño Claro Si Se van a autodestruirle El uno a la otra El uno a la otra Pero el problema es que Él tiene más corazones que yo Hasta que me salga la carta Aquella que tengo Que me da dos corazones extra Vale Vale Ahora sí que podemos Hacerle a nosotros a él Uno más Vale 3-3 Mira le voy a probar otra estrategia Porque Si no Va a acabar mal esto Vale Eso está bien Él nos va a quitar 3 Y nosotros a él le vamos a quitar 5 Vale Va a seguir teniendo un corazón más que nosotros Es que estamos apañados Igualmente Peñata No tengo otra cosa Vale Si seguimos así ganamos Ahí, ahí Supuestamente hemos ganado ya Ya está Ganamos Sí Aparte del dinero Tenemos que sacar algo más Supongo De ganarle ¿No? Mis reflejos No son lo que eran Pero dame otra oportunidad Y recuperaré mi magia En la zona Bueno amigo mío Nada de segundas oportunidades ¿Has perdido? Has perdido Más suerte la próxima Así que ahora Vamos a seguir avanzando Mira Todavía están aquí Todavía están aquí estos Yo pensé que ya me había olvidado ellos Sinceramente Digo A lo mejor no están Al salir No me digas que es tan fuerte Como el de antes Que ya la había derrotado Pero bueno Vale Experiencia Cenizas a las cenizas Vale Vamos a esperar Para cruzar Cenizas a las cenizas Creo que Ah Vale 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 Tranquilo Chaos Pues que no trabajo para ti Eh compañero Mira esto Primero el idiota de Kranke Y se ha quitado Todas mis placas Desalentadoras Segundo Se supone Que hoy es el día De la rosquilla malvada ¿Ves alguna rosquilla malvada Por aquí? No Yo no Veo fruta que también es muy sana ¿En serio? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Le ha puesto un lápiz ahí Tú primero Necesito un minuto Te buscaré cuando aplaque mi terrible ira Claro Cuando yo haya hecho todo el trabajo Me buscarán ¿No? No sabe nada este hombre Moneditas Monedas Gira Pensé que me haría daño eso ¿Veis que debajo hay oro también? A ver como llego Ya estoy Acabemos con todos Pues tampoco apuntar A veces Se te desvía un poquito Se te desvía un poquito El control Vale Pues tengo que hacer varias cosas ahora Un momentito ¡Ey! ¿Pero qué me estás contando? Cenizas a las cenizas Bueno, 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 bueno Vale Un momento Vamos Me ha dejado tibio ahí Me ha dejado tendrando Tiritando A ver Hagamos dos cosas Un segundo Vamos a poner al otro Que si no Le voy a poder romper el cristal Y la trampa también ¿Quién quiere abrazo? Yo Primero rompamos esto Vale Roto Cambiemos Plastemos Piquemoslo todo bien pillado Vale, quito Voy a aprovechar el oro Con el otro personaje Estoy usando mucho a este Ahora que lo pienso Y al otro no lo estoy usando Pero bueno Tranquilos que compensaremos ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que pongo otra vez a este? Ya, y si no quiero que A ver A ver Perdón Que le he dado el micro sin querer Ahora sí, ¿no? FURIA PODEROSA Vale Tienes pinta de necesitar Que te echen una mano O una hoja En este caso Bueno, vamos a quitar al villano De la trampa Porque si no No nos deja tranquilitos Y está todo el rato Bla, 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 bla Habla más que yo Ya es decir eso Bueno, ahora mismo estoy Fatal de vida, ¿vale? Bueno, ya lo veis ahí Que tengo 48 Estoy en las últimas Como no encuentro por ahí Un poquito de De vida Vale No Pues bueno Nada Vamos a poner al otro Que rabia, tío Ocho patas Que no dan la lata Ocho patas Que no dan la pata Mola, ¿eh? Ocho patas Que no dan la lata Con este No voy a poder comprar nada Así que Directamente No me voy a esforzar Ni en Mirar Ahí, ahí, ahí Pero que Hola, tío Es que Es que no puedo hacer nada El problema de estos Supuestamente Tiene la pistola Que tiene que disparar bien A distancia Pero no la uso Porque soy especial No sé si es que requiere Comprar alguna habilidad especial O algo para usarla No me acuerdo ahora Vamos a ponernos a este A Snap Que nunca defrauda Ahora es cuando digo esto Y Y me Y me lo matan Pero Vale Es verdad También tengo otro Es verdad, chicos Vamos a poner aquí a Nunca me acuerdo De él Es tan pequeñita Y la tengo por ahí Que es Con el traje negro Y no la veo Uy Veis que es súper ágil Hasta luego No te caes Vale También hay que ahorrar Un poquito con ella Madre mía Me piro Porque Uy Madre mía Es que si no me revientan Tío Es que Es que Tienen poquísima vida Al principio Es lo que tienen Haber empezado Desde el principio Con ellos Y ir cambiándonos A todos Progresivamente Esto me hubiera ayudado mucho No Tengo que cambiar Si no No puedo romper esto Pues bien lo dicho Cambiamos Rock and roll De momento Este es el que más me gusta Es el más fuerte Es el más Que mejor va Sinceramente Tiene ataques a distancia A larga de distancia A media A corta Head rush Vamos a ver como Se mueve En el vídeo Parece una especie De vikingo O algo De vikinga Bueno mejor dicho Un golpe rotundo Un golpe rotundo Bueno Sigamos con Steel elf Ninja steel elf O como quiera llamarla Silenciosa Pequeñita Inmortal Ella es Vale Ah que mira Es mala gente Es no justo Es trampa Me la van a matar También Me la van a Matar Es que no No puedo hacer nada Chicos No puedo hacer nada Son muy 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 débiles Son muy débiles Y al no tener Ataques A larga distancia Es decir Objetos que puedan lanzar Estoy vendido Aprovechemos La larga distancia Iba a decir Voy a aprovechar Ahora para Ponerme a otro personaje Pero Nosotros están Muy débiles Tienen que descansar Así que yo creo Que en este capítulo Vamos a dejarles Que descansen Palanquita Claramente Vale Pues nada Iremos esquivando ¿No? Un poquito más Palanquita Oh, qué bueno Oro Vale Vale Skylastre Perdón Lander Skylander Va a costar No cierro bien En fin Que he activado la grúa Úsala para despejar El camino Usa la grúa Para recoger bombas Y luego Soltarla sobre las barreras Vale Recibido Qué remedio Que hacerle caso ¿No? En este caso Ah, ese altavoz Es el que me ha hablado Vale, vale Vale, vale Amigo mío Estaba yo aquí Un poco indeciso Me siento como en la feria Vale Vale Está chupado Bueno, supuestamente Esta es la última ¿O qué? Bueno, ya que estoy Podía probar algo No, tenía que haber Quería probar algo Chicos Y no me han dejado Quería probar Si podía destruir Los objetos estos Pero no voy a poder Nos quedaremos Con las ganas Pero por lo menos He roto esta barrera Que nos permite Llegar al Al tesorito A ver si consigo Las 25.000 Y compramos Aquello que vimos ¿Os acordáis, no? Que costaba 25.000 monedas Que aumentaba El daño crítico O algo por el estilo Una barbaridad Bueno Y ahora qué tal Si cambiamos de personaje Sé que nos queda Nada de vídeo Pocos minutos Pero bueno A Foodfight Sí que lo podemos poner Y así también Subimos un poquito más El dinerito Que tenemos que comprar Cositas De hecho Podría usarlo más En este vídeo Pero nunca Es que nunca me acuerdo De él Como lo he creado También No, no están muertos Todavía por listo Ahí, ahí Toma Rampita 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 Perdón Rampita 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 Que buena, eh Sí señor No sabía que podía poner Tantas seguidas Rampita Rampita Pero cómo me has dado Si hay una piedra en medio No me hagas falso, eh No me hagas falso No me hagas falso, eh Cuidado Cuidado Pero si me ha apartado Arma de cántaro Sé que lo puedo matar No puedo Lo puedo matar Antes de que Me mate Él a mí Lo sabía Madre mía Me quedan 21 de vida Lo siento chicos Toca cambiar otra vez Cambio más de personaje aquí Que yo que sé A rocanrolear Siempre Venga Vamos allá Uy Vamos a ir ya Casi casi Dejándolo por aquí Estamos llegando al objetivo Que creo que es aquella casa Que hay ahí enfrente Y yo creo que lo mejor Es que lo dejemos Por aquí La cosa está emocionante Muévete Perdón Que había dejado el mando A la mesa ya No he dicho chicos Perdonarme Pero qué me estás contando Me recuerda esto Al show of the tibes Que te lanzan los enemigos Las desto desde súper lejos Aquí al MN Vale Perdonarme Ahora sí que sí chicos Vamos a ir dejando por aquí Este capítulo 15 Como siempre espero que os haya gustado El lunes El próximo lunes Continuaremos Desde este punto exacto Como siempre espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Si queréis más Skylanders En el futuro Ya sean antiguos o nuevos Apoyad el vídeo Con vuestro me gusta Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós